Muchas gracias, querido presidente Consubenia, compañeras legisladoras y legisladores de la Comisión Permanente. Estamos al final de una legislatura que puede calificarse como histórica por la cantidad, lo complejo y lo profundo de las reformas aprobadas. En estos años se ha tocado un gran número de materias. Se trata de reformas que habían sido postergadas por muchos años y que ahora se encuentran vigentes. Sin embargo, no todas conllevan un avance en las instituciones democráticas, por cierto, la mayoría, con francos retrocesos sobre la soberanía popular o la frustración en cambios que ya se habían generado con gran expectativa en la ciudadanía. La legislatura que termina dejará un conjunto de reformas constitucionales de largo espectro en diversas materias, así como la legislación secundaria que tendrá que probar su eficacia a la luz de los resultados. Es el caso de las reformas en materia educativa, telecomunicaciones, sobre todo en la de transparencia, hacendaria, financiera y anticorrupción, entre otras. Incluso las reformas antinacionales a las que nos hemos opuesto como grupo parlamentario del PRD, a quien dignamente represento, como la energética o las regresivas como la laboral, que deberán demostrar empíricamente las bondades que ofrecieron sus promotores, cosa que hasta hoy no ha sucedido. La sesenta y dos legislatura de la Cámara de Diputados fue la más productiva, no sólo en el número de reformas aprobadas, sino por el avance y profundidad en el que beneficia a la mayoría de las futuras generaciones. Y en el grupo parlamentario del PRD, en estas, precisamente, se participó activamente y también de manera crítica y responsable, suscitando los cambios históricos en esta legislatura. Al término de la misma, el país se enfrenta a una situación compleja y difícil en la economía nacional, sigue sin crecer y se recorta irresponsablemente el gasto público aprobado para este año y para el que viene. Con la falacia de un supuesto presupuesto base cero, los salarios mantienen su caída y aunque se puede dar las condiciones para su recuperación, se han retrasado la reforma constitucional para la desindexación de los salarios mínimos, la contabilidad de empleos generales y toda la suma de ocupaciones precarias y eventuales no creen nuevas ocupaciones estables y bien remuneradas. Sigue pesando sobre la vida de los ciudadanos un clima de inseguridad e intranquilidad por el claro fracaso de las políticas en combate a la inseguridad, la descarada fuga del chapo, la falta de rumbo y coherencia en la atención del mayor problema de nuestra sociedad que es la inseguridad, el fracaso no reconocido en las políticas de inteligencia del gobierno, en derechos humanos no se respetan y se producen episodios como los de Tlatlaya, Iguala, Tapatzingán y Tanguato. Tenemos más de 23 mil personas desaparecidas y el lamentable hecho que nos ha dolido a todos los mexicanos, a Yotzinapa. Nos siguen faltando 43 compañeros legisladores. Sigámoslos buscando. La corrupción y la impunidad siguen sumiendo el descrédito de las instituciones y al gobierno. Tienen un altísimo costo económico y mantienen capturado al gobierno e incluso a órganos regulatorios que mantienen cotos de poder que impiden consolidar el Estado de Derecho. En materia económica se deberá propiciar un gran debate con la sociedad, los especialistas y los académicos en torno a la propuesta precriterios de política económica para el dos mil dieciséis presupuesto base cero. El gobierno federal debe comprender que reducir el gasto tiene efectos en la economía nacional. Es regresivo y que ha conducido a una contractación en materia de crecimiento y en la generación de más desempleo. Una sociedad de las más desiguales de todo el mundo, así como a un endeudamiento del sector público que hoy representa el 40% del PIB. La conformación que resulta de las elecciones del 7 de junio es un llamado de alerta para todas las fuerzas progresistas que le apuesten a una presencia activa en el Congreso respecto al pluralismo y a la defensa de los derechos humanos fundamentales. Los temas que vendrán en la próxima legislatura son numerosos y complejos. Reformas económicas para alcanzar el crecimiento de la economía, avanzar en la conquista y ampliación de los derechos humanos y de los derechos sociales. Establecer un marco constitucional y legal que garantice la recuperación de salarios, construir la reforma de la legislación secundaria en materia de fiscalización y rendición de cuentas y combate a la corrupción, atender los problemas de inseguridad y alcanzar la postergada reforma política del Distrito Federal. Tengo la seguridad de que nuestro próximo grupo parlamentario del PRD sabrá estar a la altura de estos retos, como lo ha sido esta legislatura histórica que me tocó compartir con grandes compañeros y amigos, luchadores sociales del PRD y de otros partidos. Quiero comentarles también que el PRD seguirá impulsando los temas pendientes en la agenda. Dentro de la Cámara de Diputados tenemos pendiente la Ley Federal de Remuneraciones de los Salarios Públicos, que impide precisamente los excesos en los sueldos de la alta burocracia, dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto para instrumentar gobiernos de coalición, aprobar la minuta de la reforma política del Distrito Federal para que a la Ciudad de México se le reconozca plenamente su soberanía y el principio de capitalidad que le permita aprobar su propia Constitución como parte del Pacto Federal en la perspectiva de convertirse en una ciudad capital, con cabildos en las demarcaciones territoriales. En la Cámara de Senadores, compañeros también tienen varios pendientes. Aprobar la minuta con proyecto de decreto que reforma la Constitución para acotar la inmunidad constitucional, no más fuero para legisladores. Impulsar la minuta con proyecto de decreto que expide la ley para la Fiscalía General de la República. Queremos una Fiscalía autónoma, libre de presión, que fortalezca las funciones de las fiscalías especializadas en anticorrupción y delitos electorales. Aprobar la minuta con proyecto de decreto con reforma constitucional que faculta a las entidades federativas, a los gobiernos de coalición. Aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman disposiciones a la Constitución en materia de desindexación del salario mínimo. Y una de las más importantes, aprobar la minuta con proyecto de decreto para generar esta pensión universal para adultos mayores y seguro de desempleo. Otra que vimos ayer, la ley del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Precisamente vivimos una situación de crisis que es urgente atender y nos guste o no, son las cifras oficiales de una dependencia que el Estado creó precisamente para evaluar los programas sociales. Y necesitamos corregir el rumbo, compañeros legisladores. Otro tema que me ha causado mucho gusto, porque fue una propuesta del grupo parlamentario del PRD, de mi compañera Gloria, y que además tienen pendiente también por acá, la ley general del derecho a la alimentación adecuada. Ayer vimos dos millones de pobres más, cincuenta y cinco punto tres de pobres y once punto cuatro millones en pobreza extrema. Y como lo decía mi compañero senador Ríos Piter, no podemos dejar que pasen ciento sesenta y cuatro años para la que la gente en México, para que nuestro pueblo de México tenga para comer, tenga para vivir bien. Finalmente, compañeros legisladores, felicito a todos mis compañeros de todos los grupos parlamentarios, en especial al presidente del Senado, a mi compañero Miguel Barbosa, a mi coordinador parlamentario Miguel Alonso Raya, al vicepresidente del Senado Luis Sánchez, al vicecoordinador, a la vicecoordinadora del grupo parlamentario en el Senado, mi compañera Dolores Padierna, de quienes he aprendido con humildad y compartido como pares este trabajo legislativo. A mis compañeros Gloria, Fernando Belausarán, Lulua Maya, Graciela, León Mendivil, la senadora Angélica de la Peña, mi compañero y amigo, compañero Ríos Piter, Armando, mi compañero Zoe Robledo y todos y cada uno de los legisladores presentes con los que me ha tocado trabajar. Invito a mis compañeros de todas las fracciones a seguir con una dinámica plural y abierta de colaboración y coordinación entre el Senado y la Cámara. Generar verdaderos consensos, aprender a escuchar, aprender a aceptar los errores, vengan de donde vengan. Si un gobernante de nuestro color, de nuestro partido se equivoca, hay que venir a decirlo y este es el lugar para que corrijan el rumbo. Representarlos con dignidad e integridad como legisladores, de forma transparente, de forma responsable. ¿Por qué? Porque no nos representamos a nosotros mismos, compañeros. Representamos a los ciudadanos, a los millones de mexicanos. Por eso, compañeros, todavía México puede corregir el rumbo. Democracia ya, patria para todos. Muchas gracias, senador. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.